Cardfight Vanguard Overdress, Dragon Empire, Dark States, Keter Sanctuary, Stoikea, Broadgate, 5 Types of Overdress Dark Decks, Available May 14th, Bushiroad Hola amigos de West Peru que tal, aquí en otro video, ya habiendo terminado con los Trials y ver como son, como se juegan un poco con el unboxing industrial y eso, este, es la colección de este año de sirenas, pero como ya la había, ya o sea en el unboxing del del de todo el case y el sneak, todo eso, ya me había salido todas las cartas, lo único que me faltaba era el escudo, el quick shield con el logo de Bermudas en el CP, me faltaban dos nomás lo pedí, pero demoró en llegar, y demoró tanto que ya había salido una promo del mes de marzo, que ahorita se las voy a mostrar, una promo y también la pedí, y demoró, también demoró tanto que ya había salido ya este, el Clan Selection Ball 2 y las cartas de ahí, la Prisma Nueva y uno que otro refuerzo y también eso demoró pues, y casi al final todo ya, como he hecho el unboxing de los Trials, todas las cartas, todo llegó con los Trials ya fui a recogerlo todo, y se supone que esta ya es la colección completa de todo este año, pero no, porque hay rumores muy fuertes que en, no sé, bueno en Japón sale en agosto las sirenas este, la sexta nación, la sexta nación, que es de las sirenas, en agosto, y en inglés hay fuertes rumores de que salga en noviembre o septiembre, noviembre o diciembre, no esos meses lo cual sería raro, porque sería el primer año en que salen dos expansiones de Sirena en un mismo año y muy aparte de todos los, este, como se llama, Special Premium Collection, Special Collection, esas expansiones que siempre traen cartas de todos los clanes bueno, ahora serían todas las naciones en el primer Special que ya salió, bueno que va a salir en inglés, pero que ya salió en japonés, este, no viene nada de de, de, de la sexta nación, Lilical Monasterio, que ya no se llama la Hermona Triangle bueno, esta es este, la colección esta es una hoja de acá comienza el plan, esto las cartas, estas son las cartas del clan del clan Selection por dos la nueva prisma un soporte grado a dos por cuatro ambas, un soporte grado a uno y reprins, cuatro reprins, creo, no, eh, no, eh, sí, cuatro reprins son tres cartas nuevas nomás y reprins reprins para el, para el B, ¿no? todos son B un reprins de la EP también cuatro, cuatro y esta sería la promo que demoró en venir lo que, lo cual inició todo, ¿no? pues ya que demoró eso, demoró lo demás y ya, y lo seguí alargando, y alargando, y alargando ya, y al final dije ya cuando venga todo completo con el clan Selection por dos ahí recién haré el video de la colección de este año es una promo muy versátil no puedes usarla también en algunos textos y vendría, acá vendría a ser lo que es la expansión ya, ¿no? sí, estas dos hojas lo puse en las SPs o el clan pack que me tocaba que me tocó dos, me tocó dos dos clan pack y dos OCRs en el SNCC dos OCRs y SPs de clan pack ya, y el Quick Shield me tocó solamente dos, nomás me tocaron en cada clan pack viene un Quick Shield esto sí lo compré no está tan caro son 7 dólares así no está y acá ya vendría la lo que es la expansión en rarezas normales ¿no? que es este Libia Blood Lupina por 4 Ange Ver Prisma Yukier Hiruva por 4 también Mare Serenip Rainder y las nuevas versiones de Aqua y Zedna en triple R también tengo las normales en común en el camino de promo esto es este soporte ¿no? ya habían las acabas con las triple R y acá en las doble R soporte nomás soporte para los arquetipos claro para el Death Priest ¿no? y después los arquetipos ¿no? como Coral Riviere y así esta es una carta Eli que puede ser en varios de los el crítico que puede ser usado como que tiene Sentinel ¿no? en vez de las DPs va el crítico porque tiene 30.000 de escudo 4 DPs y ahí acaban las doble Raras y ahí vienen full este de Raras o sea lo reprinde el Zedot y carta soporte para los arquetipos nuevos o los pesados y para las nuevas ¿no? Raras hasta aquí hasta el velo el primer order card de Pacific de Bermuda y ahí vienen los comuns grados 3 todo por 4 grados 2 si con el case nomás ya tenía todo solo faltaban los switches pero ahí comenzó la el eterno esperar esperar a que llegaran y como la fecha se llegaba de lo demás de lo demás ya después de las comms siguen los triunfos el nuevo starter que es una versión de Shizuka nueva esta carta que es como una especie de token y Aqua y Sedna comm y la carta del Zik por 4 y ahí acaba listo bueno ya que tengo todas las cartas completas ahora si voy a hacer este voy a hacer este deck de casi todos los decks de sirenas bueno si puedo si de todos de todos los decks de sirenas vi claro vino porque todavía no sale de todos los decks de sirenas voy a hacer un deck list y en que se basa su mecánica como sumando videos ya que el canal se ha quedado sin videos ahorita todavía estoy editando el unboxing con con los de los de los de los bueno gracias por mirar suscríbete comparte y eso es todo lo demás gracias chao vi schwarz join maple the strongest newcomer as she embarks in a new adventure on the stage of vi schwarz for free i don't want to get hurt so i'll max out my defense crowd egg plus and booster pack on sale may 21st bushy road